La Alcaldía de Barranca Bermeja ha expedido en las últimas horas el Decreto 131, en el cual se ajusta temporalmente la jornada laboral para las actividades de la Alcaldía. La modificación temporal de este horario permite a los empleados públicos de la Administración Central del Distrito de Barranca Bermeja, que hacen parte de las dependencias de la Alcaldía Distrital, cumplir el horario de lunes a jueves desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y los viernes, ahora serán de teletrabajo o trabajo en casa, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Este decreto, según la Alcaldía, aplicará en el periodo comprendido entre el 22 de abril y el 10 de mayo del presente año y la medida se podrá prorrogar si la Administración Distrital lo considera necesario.